Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la Fiscalía acaba de decidir que pedirá una orden de captura internacional contra Luis Alfonso Hoyos, el ex asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Recordemos que Hoyos, quien se encuentra en Estados Unidos, es investigado por las chuzadas a personas vinculadas al proceso de paz. Alejandro Tibaduiza, ¿por qué la Fiscalía pide la captura de Hoyos en el exterior? Recordemos. Malú, pues básicamente por la imposibilidad de imputarle cargos al ex asesor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Cero Iván dos veces que es citado a esta audiencia de imputación de cargos y no se puede realizar así. Lo explicó el director nacional del CTI, Julián Quintana. Veamos. Las garantías se le han dado al doctor Hoyos. Nosotros hemos sido muy respetuosos de los derechos del doctor Hoyos. Hemos comunicado también con antelación cuando se lleva a cabo la audiencia, pero ha sido imposible por las manobras dilatorias del abogado que se lleva a cabo la audiencia de imputación. Y eso obviamente está retrasando el proceso. Y así como se va a solicitar esta orden de captura la próxima semana, que derivaría en una circular roja orden de captura internacional ante la Interpol, también se solicitará que se investigue al juez que hoy debía instalar esta audiencia de imputación de cargos y también al abogado defensor de Hoyos. Nosotros estamos hablando del abogado Aguilar, quien ha presentado varias maniobras dilatorias para este proceso. Es la información desde el búnker de la Fiscalía, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.